a participar con nosotros a través de las redes sociales. En el Twitter, arroba hora20 la red, también nos ubican en Facebook, ingresando a la red Facebook Hora 20 para poder opinar con nosotros. En un día muy frío en Santiago, como está en sus propias zonas, ustedes pueden aprovechar de ser nuestros ojos en regiones. Estaremos en Valparaíso en el programa, también estaremos en Temuco a propósito de este reglamento que debutó esta tarde, a partir de las 6. Está en pleno marcha esta prohibición de usar artefactos a leña en una parte importante de Temuco. Estaremos en la plaza conversando con el intendente de esa zona de la región de la Araucanía para ver cómo marcha todo. Este es el tránsito a esta hora en Santiago, ahí lo ven, a la media con Biguña Maquena, si estamos terminando casi la hora punta cuando nos acercamos a las 20 horas en Santiago. Y en realidad es bien... está oscurito ya. Vamos a estar conversando eso, vamos a estar en Valparaíso también, como le decíamos, a propósito de la llamada Ley Emilia. Debía votarse hoy día y son los papás de Emilia que están pidiéndole ahora a los parlamentarios que la voten en contra. ¿Por qué es eso? Queremos comunicarnos con ellos desde Santiago hasta Valparaíso porque se trasladaron hasta allá. Y estamos en directo con Benjamín Silva, con su señora también, padres de Emilia. Hola Benjamín, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Beatriz, mucho gusto por el contacto. Benjamín, ¿por qué no nos explicas el giro que tomaron los acontecimientos? Varias veces conversamos y ustedes nos decían que era una fórmula que ustedes habían encontrado para, de alguna manera, canalizar este gran dolor por la pérdida de Emilia, el que hubiese una ley que recordara y que pusiera una sanción mucho más fuerte en el caso de que una persona bajo los efectos del alcohol provocara lesiones gravísimas o la muerte de otra persona. ¿Qué es lo que pasó con la ley en el Parlamento que ustedes ahora están pidiendo que no se vota a favor? Mira, lo que pasó básicamente fue lo siguiente. Se elaboró a fin de enero, diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, un proyecto de ley que cambiaba la naturaleza del delito y en consecuencia las penas que ahora van de tres años a cinco años, que significa no cárcel. Hay que explicar que con cinco años uno inmediatamente tiene penas remitidas y no va a la cárcel. Y el proyecto a partir de cinco años un día, ese día resulta ser clave a 15 en caso de resultado de muerte y a 10 en caso de lesiones graves y gravísimas. Con lo cual se soluciona el objeto final del proyecto, cual era terminar con la impunidad o lo que hemos llamado también la gratuidad para matar con alcohol. Entonces, ese proyecto fue aprobado por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados por unanimidad, por 89 votos de apoyo transversal desde la UDI hasta el Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Aprobado por unanimidad por los cinco integrantes de la Comisión de Transporte del Senado. Y después, por una lamentable indicación del senador Saldívar, se fue a la Comisión de Legislación y Justicia. Y ahí, en el fondo, los integrantes de la Comisión crearon un nuevo proyecto, que parte del PISA actual, de tres años hasta diez. Pero, ¿qué significa eso? Porque, claro, uno le parece harto diez años. Pero, ¿qué significa la realidad? Que si la persona tiene reprochado la conducta anterior, parte de cinco años a tres. Por lo tanto, quedamos en la misma situación que ahora. Por eso, si bien que el Senado haya aprobado la idea de legislar, y sobre todo, a través, y agradecemos, la indicación del senador Chaguán y Lili Pérez, que pidieron plazo para indicaciones, donde se puede volver a mejorar y volver a tener el proyecto Ley Emilia, como fue planteado, en este minuto no garantiza terminar con la impunidad. Es ciertamente menos malo de lo muy malo que teníamos. Pero no es lo que la ciudadanía ha buscado con el inmenso apoyo que hemos tenido de gente, de muchas, de las miles de víctimas que existen en eso. Entonces, claro, es menos malo que lo que hoy existe. Pero no es la Ley Emilia que terminaba con la impunidad. Benjamín, quería preguntarte, ¿qué crees que cambió? ¿A qué motivos atribuyes el cambio? Chuta, es difícil juzgar las intenciones de los senadores, ¿no? Pero a mí me parece, escuchando todas las intervenciones, y queriendo ser respetuoso en mi comentario, a mí me parece que hay senadores y senadoras que todavía no entienden la gravedad que significa manejar con alcohol. Todavía no entienden eso. En muchas partes del debate se habló de que había que darle una oportunidad a los primerizos, de que la excepción tanto, etc. No se entiende, creo, la gravedad de que significa manejar con alcohol y chocar, asesinar o dejar coalesciones graves. Yo creo que eso, a diferencia de la Cámara de Diputados, no se entiende. Y hay una resistencia también ideológica en algunas personas que defienden un garantismo extremo. Porque si esto es un delito y es con temeridad con que se sale a manejar con alcohol, debe tener una sanción acorde. Nos hablaban de proporcionalidad. Pero imagínate, el proyecto que pusieron ahora iguala las penas a la vigiato. La vigiato, por si no se sabe, es el robo de ganado o animales. Entonces, finalmente, en el proyecto por ahora, que es un avance respecto a lo que existía, pero no es el ideal, iguala la ley Emilia a robar vaca, gallina o caballo. Benjamín Silva nos acompaña, el papá de Emilia, lo están escuchando a propósito de la ley, está con Carolina Figueroa, su señora también desde Valparaíso. Benjamín, ¿y qué pasa ahora? El proyecto fue aprobado. Usted algo mencionaba respecto a algunos senadores que plantearon y seguían de alguna manera el razonamiento de ustedes como familia. ¿Cuáles son los pasos a seguir a propósito de lo que pasó en el Parlamento? No, dejar en claro que lo que se aprobó no es el proyecto de ley Emilia. Se aprobó la idea de legislar, que es menos malo que lo que hoy existe, pero no soluciona la impunidad de la creatividad para matar. Los pasos que nosotros vamos a realizar con otras víctimas y con otras asesorías es ir a, sobre todo a los senadores, que pidieron plazo para indicaciones para plantearle con la fuerza de la convicción del derecho y finalmente de la fuerza política, como política pública, para terminar con la impunidad de la creatividad para matar. Tenemos plazo todo este mes para... Hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio para contactarnos con senadores y senadoras, y por eso nuestro llamado es que nos permitan plantear indicaciones. Bueno, si algo tuvo bueno lo de hoy día fue la intervención del senador Chaguán, del senador Gómez también, que le agradecemos, y de Lili Pérez, de que permitieron indicaciones, con lo cual efectivamente se puede volver al proyecto real de la ley Emilia y no este intermedio que es menos malo de lo que existe, pero que no soluciona la impunidad. Y sobre todo nos da una señal política clara de que no se puede manejar con alcohol. Miren, nosotros no tenemos ningún problema con el alcohol, nosotros dos tomamos y no tenemos ningún problema con el alcohol, pero lo queremos separar del volante. Y eso, tenemos la esperanza que los senadores en este mes nos escuchen, realmente escuchen a la ciudadanía y se pueda mejorar. Benjamín, yo te quería preguntar por este proceso. No es habitual, para nada, que las leyes en Chile surjan por el interés tan puntual por parte de una familia, como es el caso tuyo y Carolina. No solamente eso, de proponer algo, decir, pucha, ojalá se legislara. Ustedes llevaron todo un camino para conversar con senadores. Me gustaría saber cómo se vivió todo ese proceso, porque fue, a ver, claramente entender cómo se armaba un proyecto de ley, llamar por teléfono, por lo que usted está señalando, a los distintos parlamentarios para explicarles lo que se quería o cuál era el motor para cambiar la legislación de esta manera. Mira, a mí me gustaría poder pasarle el micrófono a la Carolina y que ella te respondiera la pregunta, porque... No hay problema, si quiere se lo acerca. Ah, ya, sí. Toma, ¿dónde está usted? Sí, dale nomás. Hola, Carolina. Hola. Hola. Le estaba preguntando a Benjamín, y que ustedes están logrando algo que es muy poco habitual en este país, que es que un proyecto de ley y una posible ley futura surja desde una familia que sufrió algo y lo plantee, y siga un camino, no solamente entendiendo cómo se arma una ley, sino también llamando personalmente a parlamentarios. Me gustaría que nos dijera, ¿cómo vivieron ustedes todo este proceso? Bueno, la verdad es que cuando pasó lo que pasó, la muerte de la Emilia, nosotros nos planteamos el pedir esta ley porque no concebimos que esto le pasa a otra familia. En realidad, no queremos que esto vuelva a suceder. Por lo tanto, nos pareció lógico. Nosotros somos educadores, los dos somos profesores de la universidad, entonces sabemos que hay que mandar señales educativas potentes a través de la ley para que efectivamente cambie esta sensación en la sociedad de que uno puede seguir manejando en esta obviedad. Por lo tanto, ni siquiera nos cuestionamos el que había que hacer esto, simplemente lo hicimos y tuvimos la suerte de que hubo el apoyo de las redes sociales y de nuestras familias que nos ayudó a componer todo esto que es la petición por la ley de Emilia. O sea, es un clamor ciudadano que respondió a una necesidad que para nosotros no fue cuestionable. Carolina, fíjate que hay mucha gente en las redes sociales que está comentando este tema, concretamente en nuestra cuenta de Twitter, y hay harta gente que dice que si algo como lo que ustedes vivieron, como la pérdida de ustedes, la hubiera tenido un parlamentario, esa ley sale en 24 horas y sale muchísimo más dura de lo que está aprobada la idea de legislar. Yo con harta lata y con harto dolor, de verdad, te hago la pregunta. ¿Ustedes comparten esa mirada de la gente? Mira, cuando se hizo hoy día la discusión, varios senadores dijeron que se legisla en la medida de lo posible. Yo creo que ahí está tu respuesta, se legisla en la medida de lo posible. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se legisla en la medida de lo que la ciudadanía pide. Y si la ciudadanía pide estos cambios, que efectivamente se hagan, que se hagan en función, ya, discutan la cosa de la proporcionalidad. Pero no puede ser que el robar una vaca se penalice mucho más fuerte que el perder una vida. Entonces, a lo mejor, tal vez, podrían haber sido los procedimientos más rápidos. Pero lo que les pido ahora a los senadores es que elegilen de cara a la ciudadanía. Benjamín, Carolina, ¿esto les ha ayudado a ustedes a trabajar con su duelo por la pérdida de Emilia? Esa es una respuesta súper difícil. Yo creo que en algún momento lo dije. Este es el duelo que me tocó. No me imagino otro duelo porque no quiero vivir otro duelo de esta magnitud. Este es el duelo que me tocó. No sé si me ha ayudado o no me ha ayudado. Pero es un duelo que te permite pensar a futuro y que te permite pensar en la sociedad que tú quieres. Yo no quiero traer más hijos al mundo y pensar que tenemos estos rangos, estos marcos legales que permiten que sucedan estas cosas. Entonces, pensando en eso, pensando en futuro, pensando en mi sobrino, pensando en mis primos, yo realmente doy la pelea por las indicaciones de la ley Emilia. Sí, así lo entendemos. Yo les quería preguntar, Benjamín, algo adelantaba. ¿De qué manera van a seguir esta pelea? Ustedes se van a seguir comunicando directamente con senadores, planteándoles la necesidad de cambiar una ley. Porque ustedes, al poner un ejemplo como el que hacen de la vigiato, que tiene más o menos penas similares a lo que están dejando en esta ley, se hacen carne de algo que sucede en Chile y que se ha mencionado muchas veces respecto a nuestro código. Y que tiene que ver con que las leyes que violan la propiedad tienen un tipo de pena que es muy parecida a las leyes donde se sanciona el daño a personas. Eso pasa en la legislación chilena y es algo que varias veces se ha puesto la atención. Ustedes dan un ejemplo puntual y me gustaría saber cómo van a seguir este camino, con qué senadores ustedes sienten que hay un puente para seguir avanzando. Bueno, de partida creemos que el puente está con el senador Chaguán y la senadora Lili Pérez, que indicaron en la Cámara del Senado la discusión, la pueden ver por internet, que querían hacer este tipo de indicaciones. También José Antonio Gómez se mostró disponible a hacer este tipo de indicaciones, como el senador Navarro. Yo creo que vamos a empezar con aquellos que son más cercanos y trataremos de llegar, si todavía quieren hablar con nosotros, a los miembros de la Comisión de Constitución y Justicia. Me imagino que ese será el camino por ahora. Bueno, Benjamín, Carolina, las quiero agradecer mucho. Un gran abrazo por estar con nosotros desde Valparaíso. Una última cosa. Es cierto que todos se centraron en la muerte de mi hija Emilita y yo estoy muy agradecido a las víctimas que han apoyado esto, pero también está, por eso estoy con esta polera de Andrés Mariñanco, que lo mataron el 31 de enero de 2011, y muchas otras víctimas. Arturo Aguilera también. Arturo Aguilera, son muchas víctimas las que han sufrido. Y nosotros estamos haciendo también en honor a esas víctimas y a las víctimas que lamentablemente van a seguir ocurriendo, pero no queremos que haya injusticia e impunidad por ellas. No es solo por nuestra hija, no es solo por nuestro duelo, es por todas las víctimas. Yo creo que todos tienen, o algún pariente, algún amigo, conocen de algún caso que se ha seguido impune. Gracias. Bueno, Benjamín, Carolina, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo hacer para traspasar esta campaña a la gente? ¿Cómo hacerla entender? Está bien, a lo mejor en materia de penas no van a lograr ponerse de acuerdo en el Parlamento. ¿Pero qué será? ¿Cómo hacer la analogía de que el que toma y maneja es como que portar un arma con total libertad y pudiera disparar? Le vamos a contar ahora y vamos a avanzar en un caso que algo de esto tiene. Durante este martes se realizó una jornada más del juicio oral contra Johnny Herrera con la presentación de testigos de la defensa y de peritos. El padre de la víctima acusó de cobardía a la defensa al querer responsabilizar a Macarena de los hechos. Que él tenga todas las pruebas y quiera echarle la culpa a mi hija yo lo encuentro de una cobardía, pero... Y que venga con un testigo a la Universidad de Chile es peor todavía. Son las palabras del padre de Macarena Casasus tras una jornada más del juicio oral contra Johnny Herrera. Declaraciones que dio tras el término de la presentación del perito Julio Bahamondes, exoficial de Carabineros y de la sección de investigación de accidentes de tránsito. El experto forma parte de los testigos que por derecho debe presentar la defensa y durante este martes declaró que la culpa es compartida ya que la víctima habría cruzado en un paso no habilitado y bajo la influencia del alcohol. Yo concluí de que la causa basal del accidente era de que la señorita Casasus efectúa el cruce por una zona demarcada sin enfrentar señalización de semáforo al frente haciéndolo bajo la influencia del alcohol. Palabras que rápidamente fueron rebatidas por los padres de Macarena quienes llamaron a la defensa a no actuar cobardemente en el caso de su hija a tres años de la tragedia. Él quiere irse libre y se va a ir libre, así como va la cosa yo... No sé, no me voy a hablar más rápido. Quería que haga lo mismo, que vaya sin ingesta de alcohol y que toda la culpa del peatón encuentre una cobardía. Luego del experto prestó declaración un testigo del atropello quien se identificó como hincha de la Universidad de Chile. Su nombre es Francisco Benítez y durante esa fatal noche de diciembre del año 2009 se encontraba en avenida Osa con Echenique tras dejar a un pasajero. Según el testigo, Johnny habría cruzado con luz verde y no con luz roja. En el transcurso que va pasando el vehículo el vehículo blanco se estrella con un objeto que a simple vista no se vio y en ese momento como que até los cabos me di cuenta que podría haber sido la joven que iba cruzando por lo cual en esa esquina digamos no hay cruce peatonal ni semáforo peatonal. Durante este martes Johnny recibió una tentativa de trabajo por parte de San Lorenzo de Almagro club trasandino que se suma al interés del fútbol turco por tener los servicios del arquero futuro laboral que se deberá definir durante esta semana con el fin del juicio oral en su contra. Lo siguiente es el registro de una nueva detención ciudadana un grupo de personas que detiene a un ladrón en el centro de Temuco a un hombre que se indican como ladrón el video se ha transformado en un viral en internet pero más allá de eso vuelve a poner en el debate el actuar de los ciudadanos ante este tipo de casos. es el grito y el llanto desesperado de uno de los últimos registros audiovisuales de detención ciudadana un grupo de personas se abalanzó sobre este joven luego que robara un celular de una mujer en pleno centro de Temuco en la grabación se ve una aglutinación de gente en contra del hombre quienes están a la espera que carabineros se haga cargo del caso tomar la justicia con las propias manos situación cada vez más habitual y un tema que genera debate en la ciudadanía. Uno siempre es motivado por la injusticia sobre todo en manos de robo o violencia pero eso finalmente tiene un costo que tú te quedas en el mismo nivel que el otro. Hay gente que realmente se les va un poquito a la mano pero la verdad es que a veces tú tú tratas de entenderlos porque si te están asaltando están en tu casa y entran a tu negocio o lo que sea es algo lógico es algo lógico que tu reacción es violenta. En internet está plagado de videos que registran detenciones ciudadanas muchas de estas en términos violentos y de forma grupal. Para algunos es la respuesta de las personas ante una defensa que no ven en la justicia chilena. Lo encuentro horrible pero da la situación pucha si la justicia tiene la puerta de girató y al final la ciudadanía lo que está está desesperada nomás pues ya no sabe qué hacer. Yo creo que en la medida que no mejoren los temas judiciales para poder encarcelar a estas personas la gente lo va a hacer o sea no va a tener alternativa. Es frustrante saber que una persona que no está haciendo nada bueno que está atacando a cualquiera que se le cruzó por el camino quede libre y como si no hubiese hecho nada. La detención ciudadana de Temuco terminó con la llegada de carabineros y con la recuperación del celular robado. Ladrones atrapados por la gente los testigos de diversos actos delictuales que buscan justicia con sus manos. Tema delicado y cuestionable que vuelve a ponerse sobre el tapete. En prisión preventiva quedaron los tres detenidos por el robo al camión de valores en la comuna de Pudahuel. El tribunal los consideró un peligro para la sociedad y la investigación se extendió en 180 días. Bajo un fuerte resguardo de gendarmería en exento de justicia se desarrolló la audiencia de formalización contra los tres sospechosos de haber robado 50 millones de pesos desde el interior de un banco en la comuna de Pudahuel. Los tres imputados René Sangüesa Molina Alejandro Astorga Valdés y Jorge Mate Luna Rojas contaban con un abultado prontuario policial. Si bien es cierto que estábamos en una etapa muy inicial los elementos que se alcanzaron a recoger eran suficientemente contundentes para haber hecho la audiencia el día de hoy sin necesidad de ampliar y pedir la prisión preventiva. La banda fue formalizada por los delitos de robo con intimidación homicidio frustrado receptación y porte de arma de guerra. Durante la audiencia se conoció que el imputado Jorge Mate Luna Rojas participó en el año 1992 en un robo a un supermercado en donde falleció un carabinero. Durante el 2004 el expresidente Ricardo Lagos lo indultó y estaba bajo observación hasta el año 2014 por lo que podría retomar su presidio perpetuo. Dice la ley que la sanción es el cumplimiento del saldo de pena en este caso el saldo de pena era de caña perpetua. Nosotros creemos que el principio de inocencia debe reinar en todos aquellos casos en que se está investigando a una persona respecto a su participación con un hecho ilícito. Creemos que el hecho de haber tenido antecedentes obviamente ha sido sindicado en la prensa ya como responsable de estos hechos ilícitos. La defensa de Mate Luna acusó que él solo iba caminando a su trabajo y que nada tendría que ver en el robo. Nadie lo habría visto y no se tendría mayores antecedentes en su contra por lo que la defensa duda de la investigación en su contra. La verdad es que él está muy confundido él está realmente consternado con toda esta situación ustedes tienen que comprender que una persona que estuvo privada de libertad desde los 18 años a los 30 obviamente el verse nuevamente involucrado en proceso es algo que le afecta. René Sangüesa Molina y Alejandro Astorga Valdés también quedaron en prisión preventiva Alejandro fue sindicado por mantener contactos con el movimiento revolucionario Tupac Amaru al realizar un atentado en Perú que le costó 12 años de cárcel. La banda de cuatro sujetos es investigada por realizar otros robos a bancos de este tipo que le habrían dejado un botín total de 291 millones de pesos. Arroba hora 20 de la red en Twitter del programa lo quería recordar a propósito de que ya llegan muchos Twitter que tienen que ver con los temas que abordamos al iniciar o al arrancar hora 20 Rodrigo Alonso dice es insólito como en este país les cuesta tanto a los senadores y diputados endurecer las leyes y las penas Marcelo Valdovino senadores aprueban de inmediato el alza de su dieta pero cuestionan la aprobación de leyes que sí valen la pena Kitana 27 agrega ser víctima de este país es lo peor elegirla para el agresor la justicia al revés si no vean el caso de Johnny Herrera nos dice también está Madeleine Prubay que dice viendo hora 20 estoy a favor de la ley Emilia que las penas sean duras porque el que maneja borracho es un delincuente opinan arroba hora 20 de la red si hay un par de mensajes de tuiteo respecto de esa imagen de la detención ciudadana y de estos casos en los que la gente toma la justicia por su propia mano se encarga de repente de retener a un delincuente lo golpea como estaba dicho en la nota a algunos se les pasa la mano Mario Aníbal Reyes dice si te pillan mal parado los delincuentes no tienen compasión como haciendo el contrapunto con el abuso que se comete de un tipo que está ahí reducido esa es su opinión y Sara Andrea dice la gente actúa así por la rabia y la impotencia de que la justicia ella lo escribe entre comillas no haga nada así los delincuentes tienen algún castigo así que por lo menos ellos dos les parece bien el tema de que la gente actúe frente a la delincuencia Quien Temuco se inició la alerta sanitaria debido a la contaminación de la zona establece vamos a contarles un poquito más conversando con el intendente de la Araucanía Andrés Molina quien se encuentra en la misma plaza de armas mientras dura la prohibición de encender estufas en unas 40.000 casas intendente ¿cómo está? ¿cómo estás Beatriz? buenas noches ¿cómo estás Patricio? bueno bien por acá muchas gracias por el contacto sí lo que queríamos saber es cómo ha funcionado cómo ha estado la fiscalización en este sector de Temuco me señalaban que es aproximadamente un cuarto de la ciudad son unas 40.000 casas las que tienen prohibición de encender sus artefactos a leña ¿qué ha pasado en estas horas de fiscalización? mira la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido un esfuerzo de mucha gente en esto y la verdad es que estas dos horas se ve una disminución tremendamente importante me tocó sobrevolar incluso la zona hace algunos minutos atrás y la verdad es que tenemos otro Temuco en esa zona y principalmente en una zona donde era la que más aportaba la contaminación la mayoría y la gran mayoría de las personas hoy día ha hecho un esfuerzo y la verdad es que tenemos como te digo una situación muy muy distinta en un día que ameritaba justamente tener probablemente una contaminación muy muy importante por el frío que hace y la falta de ventilación así que contento en ese sentido y agradeciendo porque esto no es fácil Beatriz y Patricio tomar una determinación como esta tan drástica en un momento en el cual nosotros efectivamente hemos visto como esta situación ha afectado la salud de nuestras personas la salud de nuestros adultos mayores de nuestros niños que claramente esta situación no podía esperar más sabemos muy bien que esto no es la solución si te escucho Beatriz soy Patricio Muñoz quería preguntarle por una percepción que pueda tener errónea o no la gente de Temuco pero que nos está escribiendo a la cuenta de Twitter que nos dice que el humo es el mismo yo no sé si en unas horas en que la gente apague la chimenea la situación va a cambiar radicalmente pero quería preguntarle qué grado de fiscalización efectiva son capaces de hacer y pueden hacer a ver no te escuché muy bien la pregunta pero en principio aquí hubo una restricción desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche tú sabes muy bien que todavía a esa hora la gente está llegando circula por esos lugares y en definitiva hay mucho más riesgo en la salud de las personas luego de las 12 de la noche hoy día las personas pueden nuevamente ocupar su estufa y ocupar leña aquí ha habido algunas excepciones que tienen que ver con los establecimientos de salud educación jardines infantiles y también los establecimientos de adultos mayores y aquellas personas que ya hubiesen hecho el recambio que a través del programa de estufas del gobierno se realizó y por otro lado las que consuman briquetas o también pelet que son productos que tienen secados artificiales que tienen humedades del 8% al 9% y que permiten una combustión mucho más completa esa es la diferencia porque son efectivamente combustibles pero ya con secado industrial en ese sentido hemos visto realmente una voluntad de muchas personas que en este sector principalmente tenemos las casas digamos de personas más acomodadas que han hecho un esfuerzo y que hoy día hemos visto como desde algunos días atrás desde que se avisó esto están comprando estufas de cierto parafina de gas de electricidad y por lo tanto claramente hoy día uno ve una situación muy distinta a la que hubiésemos tenido si esta restricción no la hubiésemos tenido Intendente quería preguntarle por el rechazo que ha despertado esta medida en varios vecinos porque es muy súbita para ellos muchos además en Temuco tienen cocina leña además entonces eso puede complicar aún más la cotidianidad en cada una de las casas a mí me gustaría saber qué ha pasado con este llamado que hicieron los vecinos a protestar a cacerolear en la noche como fórmula de protesta de por qué a ellos los afecta esta prohibición de usar leña yo no sé si usted tiene algún tipo de información respecto a eso mira Beatriz efectivamente hay muchas personas que aquí siguen usando la leña en las cocinas pero quiero decirte que este combustible no es justamente o en definitiva esas cocinas de leña no están la mayoría en este cuadrante o la inmensa mayoría en este cuadrante y por lo tanto el efecto aquí es principalmente a las familias más acomodadas y este grupo que efectivamente se juntó un grupito pequeño de alrededor de 30 40 personas que en definitiva cierto de ellos están protestando pero también no dan otra solución y bueno están detrás personas que en definitiva cierto responden a personas directamente relacionadas con la concertación y que toman en esto muchas veces una bandera pero lo importante es invitarlos a ellos a construir el plan hacia adelante nosotros queremos la mayor de las participaciones porque queremos construir no el plan que nos dejaron justamente el gobierno anterior sino que construir el plan que queremos que realmente responda a una planificación a futuro y rápida esto no puede esperar esto no son planes a 10 años que quieran disminuir un 30% el efecto del humo no aquí tenemos que realmente tomar medidas que sean importantes y que vayan justamente por un lado en ayuda a nuestra gente más vulnerable y por otro lado en normativa en normativa en aislación térmica de las viviendas en normativa en la estufa el problema mayor Beatriz no son las cocinas a leña el problema mayor aquí son las combustiones lentas que la palabra lo dice son efectivamente estufas que lo que hacen es ahogar la leña y de esa manera entonces sale todo el humo hacia afuera y la combustión es incompleta esas estufas nacieron hace alrededor de 20 o 15 años cuando en el origen la mayoría de las casas aquí tenía una comet una estufa a parafina y una chimenea a tiro abierto y la verdad es que esto empezó a cambiar y estas estufas de combustión lenta fueron parte de las casas de la mayoría de las casas de ese sector y en definitiva no responden a ninguna normativa y es ahí donde nosotros hoy día tenemos que trabajar trabajar también con los científicos hemos convocado un grupo cierto importante porque aquí el gobierno y los gobiernos anteriores han puesto muchos recursos en las universidades para que esto se estudie para que entreguen ciertas soluciones también hay muchas medidas que lo que queremos es incluirlas en el plan que vamos a construir yo quería preguntarle en materia de subsidio de ayuda a reconvertir esa energía porque usted decía hay mucha gente que ha ido a comprar una estufa pero en rigor esa gente va a tener apoyo hay una medida concreta lo han coordinado con los ministerios porque en estricto rigor además de prometerle la multa está muy bien para descontaminar la ciudad me imagino que tienen que incentivarlo a que el estado se ponga de alguna manera con que cambien un sistema de calefacción y de cocinar en algunos casos mira el plan es de años claro el plan el plan de descontaminación anterior involucraba el recambio de estufas nosotros solamente este año estamos recambiando 3000 estufas justamente a las personas que tienen condiciones de vulnerabilidad estamos entregándole una estufa que tiene toda la normativa internacional que en definitiva le permite no justamente regular y en definitiva ahogar la estufa como son las anteriores sino que tiene un sistema que nos da la tranquilidad por un lado por otro lado estamos cambiando estufas de pellet son 600 estufas de pellet que se están intercambiando digamos cambiando por otra estufa y retirando las estufas de combustión lenta porque lo importante es que estas estufas de combustión lenta no sigan justamente en el sistema comercial y por último fíjate que hemos entregado más de 10.500 subsidios térmicos a las casas vulnerables y no solamente lo estamos haciendo las casas vulnerables partimos ahora en la clase media en este mismo cuadrante la clase media hoy día tenemos un programa de aporte para este subsidio donde hicimos 10 pilotos que mostraron que podíamos disminuir el consumo de energía sea leña u otro en un 60% si aislábamos los techos y las paredes de las casas eso lo estamos comenzando a instalar en la próxima semana es un programa novedoso propio de la Araucanía donde estamos colocando mil millones de pesos y donde esperamos justamente poder cooperar y ayudar a las personas que muchas veces no tienen los recursos para poder hacerlo esto queremos ampliarlo en el plan tú sabes que nosotros estamos construyendo un nuevo plan que significa justamente la posibilidad de poder corregir esto en el próximo invierno pero teníamos que tomar esta medida mira esta medida yo quiero decirte que es una medida que va justamente para la salud de las personas políticamente puede ser un muy mal negocio pero quiero decirte que es lo que tenemos que hacer aquí la autoridad no puede equivocarse y tiene que tomar las medidas a pesar de lo duras que puedan ser cuando se trata de la salud de las personas Intendente muchas gracias por esta comunicación muchas gracias a ti Patricio y Beatriz buenas noches buenas ahí estaba el intendente Andrés Molina de la región de la Araucanía estaba en comunicación en directo con nosotros desde la plaza de armas de Temuco hay varios que están reaccionando desde Temuco además a las palabras que escuchaban del intendente Israel San Martín dice no señor Molina usted miente en tres años no hicieron nada Cristian sin embargo dice efectivamente se nota disminución del humo en Temuco principalmente en el centro de la ciudad y manda saludos Claudio Sabinero agrega increíble ahora la contaminación en Temuco es culpa del gobierno anterior Patricio HM dice se suma la neblina además del humo no obstante se debe fiscalizar desde las industrias para abajo exigirles con el mismo rigor Allen dice que está diciendo el intendente es falso hay en la plaza cacerolazos en altos del Maipo hay barricadas por el malestar incluso Rubén Guiñez dice Poniente realmente ahora se puede respirar pero estamos con frío porque fue muy abrupta la medida paliativa y hay varios más que opinan que pasa con los vehículos en fin varios desde Temuco escribiendo por eso queríamos leer sus twitter y claro reaccionando a lo que nos decía el intendente de esa zona ahora vamos a cambiar de tema le vamos a contar de la detención de Manuel Lagos hermano del conductor de televisión Sergio Lagos que se transformó en el caso que mayor debate ha generado respecto de la despenalización del consumo y cultivo personal de la marihuana tras un mes privado de libertad Manuel Lagos ha recibido apoyo por parte del mundo político hemos visto parlamentarios visitarlo también del mundo cultural mientras se cuestiona fuertemente la actual ley 20.000 que sanciona el uso y el porte de drogas incluso algunos parlamentarios como el senador Alberto Espina consideró un error esta detención es decir al parecer hay gente que estaba más cerrada al tema y se está abriendo a lo menos a discutirlo está aquí con nosotros una persona que ha investigado mucho en el último tiempo sabe mucho del tema que es Eduardo Vergara Eduardo ¿cómo estás? muy bien buenas tardes noche ya oscuro vamos a conversar de este tema en profundo pero primero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir aquí en hora de bueno ya lo habíamos presentado y saludado a Eduardo Vergara Eduardo la última vez que estuvimos acá no estaba la discusión tan abierta sobre la ley 20.000 estaba entrando la discusión ahora se puso sobre la mesa y ha entrado desde el sector político lo que es interesante a propósito del caso de Manuel Lagos el hermano de Sergio Lagos y lo que está pasando en la cárcel y de hecho hay un tema que es bien interesante el senador Alberto Espina de Renovación Nacional señaló que sería conveniente revisar la ley específicamente la posibilidad de que exista efectivamente autocultivo hay una cierta apertura se puede adivinar una cierta apertura en un tema que pucha no se hacía mella por ninguna parte en el Congreso yo creo primero que todos estamos pasando de una etapa en que se llegó a ciertos consensos a ciertos consensos que independientemente del grado que uno puede estar de acuerdo o no con la ley 20.000 que es nuestra ley de drogas y un consenso que el modelo actual es ineficiente porque el consumo de drogas ha aumentado y la violencia se ha asociada también y eso se mide principalmente tanto en las detenciones como en lo que hemos visto en los operativos que se han visto especialmente en los últimos dos años de represión en los barrios yo creo que este es un momento histórico y lo digo con mucha seriedad porque es primera vez que una sociedad civil pasando representada en diferentes ámbitos acompañados de unas élites políticas que se habían quedado calladas por mucho tiempo enfrentan de manera pública y dicen que aquí la cosa no está funcionando esto es algo que no habíamos visto porque personas famosas habían detenido antes 85.000 personas son detenidas solo el 17% de ellos son narcotraficantes o sea existen datos cifras y muestras y ejemplos que esto es un problema que viene hace mucho tiempo espérate que hay una cifra que es súper interesante 85.000 personas son detenidas y un 17% es narcotraficante el resto que es por autoconsumo consumo, porte y cultivo principalmente es porte acuérdate que la ley 20.000 es una ley que el solo porte de droga te hace sospechoso e incluso te pueden detener esa es una de las cosas que le pasó al señor Lagos que fue detenido bajo la presunción que él es sospechoso y es la única ley que te permite ser detenido sin que sea demostrado que tú eres culpable es la única ley en este país y es la ley responsable del 60, 70% de todas las detenciones que existen en Chile la ley de drogas entonces yo creo que llegamos a un momento y esto es muy importante decirlo porque si bien la detención de Manuel Lagos representa a una persona mediática conectada con un apoyo con un apoyo legal que lo está haciendo una ex vocera de la fiscalía la ex defensora la ex defensora pública perdón no representa a quienes realmente sufren por esta ley que son principalmente los jóvenes acuerde que el 52% de las detenciones son personas entre 19 y 29 años las mujeres estos datos los da la ministra de justicia que más del 50% de las mujeres que están tras las rejas en Chile están ahí por haber violado la ley de drogas o una ley relacionada a drogas consumo, tráfico, etcétera y los más jóvenes entonces estamos frente a una ley que los silenciados quienes son subyugados por una ley 20.000 que reemplazó acuerde que en el 98 se derogó la ley de detención por sospecha la ley de drogas se transformó en la herramienta más práctica y eficiente para la policía poder controlar hacer control social entonces los principales afectados no son los Manuel Lagos no son las personas que tienen redes de apoyo ni tampoco pero ayuda a sacar a la superficie un tema mucho más profundo que es un recordatorio de lo que le está pasando quienes no tienen defensa Eduardo, hay varios que me preguntan en el Twitter respecto a la ley 20.000 y le dicen a ver, pero no entendemos son los mismos parlamentarios que alegan que también aprobaron una ley que claro no sanciona o no establece como delito el consumo pero no se sabe cómo esa persona puede consumirse todo lo más delito entonces ¿cómo se aprueba una ley como esa? Primero que todo yo creo que entrar en tratar de entender por qué se aprueban las leyes o no en este país requiere un doctorado en psiquiatría que no lo tengo es muy complejo y que no existe ningún alucinógic ni psicotrópico esto es producto de ciertas negociaciones que se hicieron o sea, permitió esto pero no esto exactamente acuérdate que esta ley fue promulgada en el 2005 y previamente existió una negociación una decisión de mucho interés aquí hay intereses muy claros personas que hemos estado aquí debatiendo con ellos que representan una mirada prohibicionista dura de la rehabilitación que reciben 5 millones de pesos por cada rehabilitado y que creen realmente bajo preceptos cristianos que lo dicen claramente que aquí para rehabilitar e incluso a consumidores de cannabis tienen que seguir ciertas metodologías que normalmente son que parten perdonando al consumidor eso representa sectores muy conservadores de esta sociedad pero que afortunadamente se han ido hablando diciendo o sea, que el senador Espina salga diciendo yo recuerdo él agarrándose a gritos y garabatos hace unos años atrás diciendo que la iniciativa del cultivo de cannabis del autocultivo de cannabis era una de las cosas más nefastas del mundo es un avance muy grande el por qué lo aprobaron y no es simplemente por eso una negociación hay intereses de todos lados pero creo que lo importante es que ahora el debate se puso sobre la mesa y estamos discutiendo de una manera que nunca antes habíamos discutido y yo creo que esta es la esperanza más grande no solamente para las más de 600 personas que están tras las rejas sino que para los más de 70.000 personas que son detenidas cada año para que entendamos de una vez por todas que estamos frente a una ley que es fiscalmente irresponsable que no se ha basado en ningún momento en la evidencia y que nunca ha puesto al centro del tema o de la prioridad del ser humano y los derechos humanos Eduardo Vergara y dónde se ponen los límites entonces porque bajo ese concepto de que yo pudiera por ejemplo porque estamos claros que esta ley es medio esquizofrénica si yo consumo marihuana necesito comprarla en alguna parte o necesito cultivarla ahora si yo te digo tengo 15 hectáreas plantadas con marihuana para mi consumo personal también es un ridículo es una exageración cómo se ponen los límites quién los instala cómo se discute hacia allá porque me parece que esta ley quedó corta que hay situaciones que son impresentables ya casi hay consenso nacional espérame y solo para sumarme a lo que decía el pato cuando se habla de despenalizar el consumo de marihuana cada vez que dicen no entonces van a fumar cabros chicos a ver perdón regularicemos entonces cambiamos el concepto para que no se confunda a eso vamos a ver dos cosas primero regular cuando hablamos de regulación de drogas regular es controlar una situación que hoy está fuera de control el acceso a drogas ilícitas por parte de los niños de los jóvenes es mucho más fácil los menores de 18 años que el acceso que tiene al tabaco y al alcohol regular es controlar aquí nadie cree que las personas consuman más sino que sepan exactamente lo que consumen quienes requieran ayuda que la puedan obtener gracias a un estado compasivo pero la gran mayoría que son los consumidores recreativos y responsables lo pueden hacer sin que sus derechos sean vulnerados despenalizar es una política pública eficiente ¿por qué? porque entrega al estado la posibilidad de enfocar sus recursos en buscar a los criminales en perseguir a los verdaderos delincuentes y no gastar más recursos en perseguir pitos y plantas que nuestras policías que nuestros fiscales estén perdiendo el tiempo persiguiendo a consumidores de drogas es una de las cosas más estúpidas que tenemos en este país ellos van a ser los primeros beneficiados las fuerzas de orden que van a decir señores primera vez nos podemos dedicar a lo que tenemos que dedicar lo segundo que los recursos que tenemos para nuestra ley de drogas sean enfocados en educar en prevenir y en rehabilitar a quienes lo que necesiten ese es un paso muy grande ¿qué pasa con los países que han despenalizado? desde California mucho tiempo atrás después pasaron a la regulación del cannabis confidencial terapéutico hablemos de algo más cercano México de Colombia de Perú países que han despenalizado ha permitido que el estado se enfoque en lo que verdaderamente tiene que enfocarse y el consumo ha aumentado es más en muchos casos vemos que el consumo ha disminuido y en otros factores que se demuestran es que los niveles de violencia asociada disminuyen entonces tú permites a un estado que pueda actuar de manera eficiente pero por sobre todo que personas como Manuel Lago o personas como Andrés Pérez Claudio Palma etcétera etcétera que vienen en La Pintana en los barrios de este país no tengan que ser perseguidos y que sean detenidos con una excusa que es la ley de drogas para controlarlos por otras razones Eduardo esto es muy cortito y no sé si tiene la respuesta porque es bien técnico pero lo plantea Amelia Arellano y es parte de lo que estábamos hablando ella dice mi duda si es penalizan la marihuana ¿cómo se fiscalizaría por ejemplo a quien maneje drogado? ¿existe un test para que sople quien fumó? lo pregunta haciendo un símil a la ley de alcoholes por ejemplo a ver las regulaciones más avanzadas toman lugar en Colorado y en Washington que son dos estados de Estados Unidos que decidieron democráticamente regular la cannabis como se regula el alcohol y el tabaco hay reglas muy claras muy claras muy estrictas tal como en este país tenemos una ley de tabaco que no permite a las personas fumar en recintos cerrados tal como nadie puede manejar bajo la influencia del alcohol nadie debería manejar ni operar una máquina ni hacer ninguna actividad que pueda ser riesgosa bajo la influencia de la cannabis les repito regular es controlar ¿se puede medir? absolutamente de hecho en este país existen test que pueden testear el THC existen los llamados narcotests claro existen el problema es que con la ley actual que tenemos en este momento el uso del narcotest puede ser una caja de Pandora que puede darnos mucho más efectos mucho más negativos de los que tenemos hoy en día Eduardo Delgara muchas gracias por acompañarnos esta noche gracias por la invitación que vaya muy bien le vamos a contar ahora que la Fundación Paternitas lanzó la segunda etapa de la campaña Chilenos Perdidos una iniciativa que pretende reunir recursos para reinsertar socialmente a quienes cumplen una condena y buscan una segunda oportunidad este año la Fundación necesita reunir 5.000 nuevos socios mi nombre es Marcelo Álvarez me perdí el año 2007 en La Pintana me llamo Christopher Plaza soy de la comuna La Florida me perdí el año 99 mi nombre es Camila Larcón me perdí en el año 2008 en la población El Volcán en la comuna de Puente Alto todos ellos se perdieron chilenos que en un momento decidieron tomar el rumbo de la delincuencia el alcohol y las drogas hoy buscan una segunda oportunidad y aguardan con esperanza ciega que la sociedad se las dé me gustaría terminar el cuarto medio estudiar técnico en enfermería y darle a mi hijo todo lo que necesita porque no me gustaría verlo tras la reja la Fundación Paternitas decidió canalizar este deseo de reinsertarse socialmente y a través de su campaña pretende encontrar a muchos de estos perdidos encontrar significa darles oportunidades a las personas que están en las cárceles que están prontas especialmente a salir esas personas llegan a la calle no creamos de que la cárcel es solución la cárcel en muchas ocasiones potencia los conflictos las razones por las cuales me perdí fue porque tuve abandono de mi papá y al no tener una familia estable no me sentía valorado en mi familia y al tiempo empecé a consumir la droga Cresquian es uno de los beneficiarios de la campaña Chile no es perdido sus actos en su pasado delictual afectaron a más de 3.000 víctimas según el mismo relata hoy orgulloso está cursando la carrera de trabajo social y es monitor de la Fundación Paternitas cuando estás en el mundo real te das cuenta de que todo eso era terrible de que todo eso era como se llama como un mundo subterráneo donde me tuve que adaptar pero ahora estoy estoy bien soy papá me gusta lo que hago me gusta hacer muchas cosas para esta etapa la Fundación espera reunir al menos 5.000 socios ayuda que esperan se intensifique con el apoyo de personajes y rostros de televisión este año salen 50.000 personas egresan de las cárceles 50.000 si esas personas salen y nadie les tiende la mano es un problema que salen las familias de los presos están tan presas como ellos mismos entonces por lo tanto me da la oportunidad de trabajar a favor de una causa y visualizar una causa que necesita ayuda toda la ayuda que se pueda para aportar la labor de paternitas se puede ingresar a www.chilenosperdidos.cl allí se puede aportar una suma de dinero o bien y mejor aún con una oportunidad laboral toda esa ayuda servirá para encontrar a quienes una vez no vieron o simplemente no tuvieron otra alternativa ojo con este tema este tema es muy importante de tratar tiene que ver con un problema de raíz que a todos nos interesa en Chile que tiene que ver con la delincuencia ¿qué hacemos hoy día con las cárceles? si pensamos que una persona que entra a la cárcel se va a quedar ahí para siempre que la sacamos de la... no, estamos equivocados en algún momento van a salir si estas personas no se rehabilitan no cambian no se va directamente a ellos no se tratan con dignidad bueno, salen de una manera que nadie quiere en la sociedad hay que tener muy presente ese tema cuando metemos a alguien preso no se acaba ahí el problema recién comienza vamos a ir a otro tema ahora esto tiene que ver con algo que tiene a todos de cabeza y opinando es la propuesta de reforma tributaria que anunció el domingo pasado la precandidata presidencial Michelle Bachelet y que causó rechazo en el gobierno y también en parte de los empresarios esto debido a que las modificaciones que impulsaría en un evento al gobierno la expresidenta supone aumentar de un 20 a un 25% los impuestos a las empresas y con eso lograr recaudar cerca de 8200 millones de dólares no es la cifra completa porque falta conocer más de esta reforma tributaria para saber cómo llega esa cifra final bueno, hoy en Temuco la candidata Bachelet dijo que esta reforma apunta a las grandes empresas y que este aumento de impuestos no afectaría de la misma manera a las pymes por ejemplo bueno, para profundizar en este tema es que está Roberto Fantuzzi aquí con nosotros empresario presidente de ASEXMA ¿cómo está Roberto? muy bien, muchas gracias yo quería pedirle que didácticamente delante de la gente me explique algo que le escuché me impresiona mucho que todos los candidatos hoy día hablan de las pymes si el problema de las pymes son los 865 días no son solamente los periodos de la campaña y todos se ponen la camiseta de las pymes porque eso atrae porque hay mucha teóricamente muchos trabajadores detrás ¿y es solo en la campaña? después no pasa nada no pasa nada eso es la verdad salvo que yo quiero hacer un reconocimiento no estoy haciendo campaña política que en el caso particular de Longueira le dio un cariz distinto al ministerio de economía fíjate que al ministerio de economía le llamaban tijera de goma porque no cortaba nada si tú ves si tú tratas de decir cuáles son los ministros de economía cuesta incluso retenerlo recordarlo recordarlo ¿verdad? ¿tiene el dato de cuánta gente trabaja en Chile para las pymes? ¿cuánta gente de la fuerza laboral ocupa en las pymes? también mencionan que el 80% de la mano de obra está en las pymes no es efectivo solamente el 37% de los trabajadores en Chile están en las pymes en los microempresarios el 43% ya la verdadera esponja social son los microempresarios ellos han generado el máximo empleo de estos 800.000 que tanto se habla el 80% es generado por los microempresarios ¿cuántos los microempresarios? ojo porque la mujer es emprendedora por necesidad cuando el marido queda sin pega ella se saca la mure para alimentar a la familia cuando se habla de microempresa ¿involucra cuántos trabajadores? de cero a día de 11 a 50 pequeños 51 a 200 medianos y 201 para arriba son grandes empresas grandes empresas Roberto Fontuzzi lo que le iba a preguntar es algo que le escuché decir respecto de esta propuesta a Michelle Bachelet que está bien es un adelanto fue presentada así como en bruto ella habló de 20 a 25 para las empresas y usted dijo eso no lo pagan los empresarios lo pagan los trabajadores ¿me lo explica? yo te lo voy a explicar lo que pasa que el impuesto las empresas no pagan impuestos primero que nada este impuesto teórico que se llama primera categoría sirve para pagar culo al complementario de los dueños de las acciones es decir paga la gente suponte que yo yo estuviera en el tramo más alto y recibo ingresos solo solo de trabajo pago por cada 100 nuevo pago 40 pesos de impuestos ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? pero si esos 100 provienen de ingresos de dividendos de acciones pago 40 menos 20 que lo pagó la empresa me quedan 20 entonces ahí hay una injusticia tributaria enorme porque el dueño de acciones que recibe dividendos paga un impuesto al 20 y el mismo monto el mismo monto paga un impuesto si proviene del trabajo es de 40 ¿qué es lo que está proponiendo la candidata? mientras más suba todo esto más diferencias se va a producir mayor injusticia tributaria ¿por qué? porque hoy día uno paga 20 el otro paga 40 ¿verdad? dos veces con el sistema de la expresidenta de HLE va a pagar 3,5 ¿por qué? porque cuando yo genero 100 voy a pagar un impuesto de 35 pero voy a tener derecho de contar 25 me quedan 10 con respecto a 35 es muy enreado y lo otro yo me quedé fuera me quedé fuera totalmente y también hoy día el FUD yo con un 10% de la empresa a veces puedo manejar el 100% del FUD entonces ¿qué hemos logrado con eso? que fue muy 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 necesario en un periodo que Chile requería inversión que hoy día la concentración económica lo logran manejando el FUD y el FUD son utilidades que se le pagó el impuesto que no se han sido repartidas eso en el fondo es el FUD quería salir un poquito de las cifras que es más complejo e ir abordando igual el mismo tema hoy día lo que hemos escuchado de los empresarios grandes específicamente de la Confederación de la Producción del Comercio que pese a que no entran aclaran que no quieren entrar con mucho detalle porque desconocen el detalle general pero todos apuntan a que subir del 20 al 25 es preocupante no les parece podría afectar la inversión desde el gobierno dicen no que esto sería tremendo y hacen unos cálculos yo lo escuchaba desde gente de la UDI diciendo que mire un punto que se sube el impuesto son tantos empleos menos yo lo parto sino con esa opinión porque quiero insistir y esto lo hizo Vige en su momento digamos las cosas como son ¿qué cosa? el famoso FUD ¿verdad? en la empresa no pagan impuestos los que pagan impuestos en Chile son las personas lo que paga la empresa equivale a un dividendo que sirve para pagar impuestos o sea cuando ellos dicen no esto va a afectar la inversión no es cierto no es efectivo porque esos 25 que está hablando la expresidenta yo lo descuento después de mi globo complementario se lo probé a preguntar de otra manera desde mi impuesto personal como persona ¿usted es partidario de que de alguna manera se recaude más por parte de las empresas a través de tributas? mira yo creo que el impuesto es una herramienta y eso lo dijo la expresidenta también y lo comparto 100% con ese concepto es una herramienta para mi opinión lo primero que tienen que hacer los políticos es ver cuántos recursos requerimos para dos problemas que son gravísimos educación y el otro que tienen que reventar socialmente es la salud ¿por qué? la salud no revienta porque está atomizado la gente se gusta en los hospitales y son muy poquitos y los colegios están aglutinados están en un núcleo y un mecanismo para eso es recaudar más a través de impuestos yo creo que sí y lo más conveniente para el empresario es pagar los impuestos porque produce estabilidad social o sea, si logramos resolver el problema de la educación que hay mucha movilización y la salud que puede estallar en cualquier momento ¿dónde te rinde más una inversión? ¿dónde hay inestabilidad? ¿cuando hay movilizaciones sociales? no cuando hay estabilidad social tu inversión vale más la gente de la calle de la Alamea sus bienes valen menos ¿por qué? porque todos se movilizan por ahí y hay días paralizados Roberto los que más van a ganar teóricamente son esta gente de la Alamea siguiendo esta misma línea señalando que si se sube 20 a 25% por una serie de cálculos matemáticos que usted ahí explica porque son complejos que efectivamente los grandes empresarios terminan no pagando esto bueno, ¿de qué manera se debería ajustar el sistema? ojalá lo pudiera decir en sencillo ajustar el sistema para que efectivamente se hiciera un cambio donde se terminara pagando que los que tienen más efectivamente paguen más y los que tienen menos que se llama justicia tributaria y la justicia tributaria se ve en un plano horizontal que los que ganan lo mismo pagan el mismo impuesto y vertical que los que ganan más pagan más ¿verdad? lamentablemente en Chile esto está totalmente distorsionado en Chile hay gente que gana muchísimo y paga menos que su secretaria en impuestos y esto todo el mundo lo sabe y hay que buscarle una solución el señor Hernández Raín senador de la república de la UDI planteó congelemos la situación del FUD hasta esta fecha porque hay que respetar los derechos atrasados ¿verdad? no se puede hacer hacia adelante y veamos que el FUD no funcione más hacia adelante ¿para qué? para que cuando tú tengas ingresos del trabajo tú pagues un impuesto de 40 y el que recibe por divino también pague 40 no pague 20 o no pague 10 que en el caso lo que está planteando la expresidenta y yo te voy a decir algo más perdón no Roberto lo que pasa es que quería preguntarle el tema genera discrepancia y la economía es una ciencia que tiene un componente de ideología eso es así no, no, no hay ideología es solamente cálculo no, es que lo estoy usando no por lo que usted dice como introducción a un planteamiento que le escuché ayer a un señor que es economista de la UDI y que decía estoy sacando el cálculo frente a la propuesta de la presidenta Bachelet esto en 4 años de gobierno por año suprime 40.000 empleos dijo son 160.000 empleos yo no le creería mucho a los economistas porque todos los economistas siempre determinan cuánto va a ser el crecimiento del próximo mes y siempre se equivocan es decir que cuando tienen todas las cifras muchos deberían devolverle la plata a las universidades porque se equivocan permanentemente 260.000 empleos menos son una falacia para mi opinión la gente no toma una decisión de inversión por este tipo de medidas más aún que es una discusión que vamos a tener a futuro y estamos en campaña política mira yo tengo 70 años y la verdad que estas cuestiones las he escuchado 300 veces y todas estas amenazas quedan en nada porque cuando la persona llega al gobierno otra cosa es con guitarra y empiezan todos los problemas y subir de 20 a 25 lo único que estás logrando tú es una cosa mayor nivel de deuda que tiene el Estado de Chile con los contribuyentes ¿sabes tú? porque es una deuda que tiene el Estado de Chile no sé si me explico porque eso sirve para pagar un global complementario los impuestos a las personas entonces mientras más crezca peor va a ser y más injusticia tributaria va a producir ahora lo que varios economistas voy a volver a ellos describen también no, señor respeto si yo pero vengo de esa escuela no, no, no pero se ha escrito también que pasa en Chile y no sé fuimos testigos yo creo en el caso Johnson que afectó el servicio impuesto interno que hay efectivamente abogados especialistas en temas tributarios las grandes empresas tienen contratados bufetes muy importantes de estos abogados que están todo el rato ideando fórmulas para eludir impuestos yo te voy a poner dos casos primero solo para completar la pregunta Roberto quiero decir que cuando se trata de hacer una reforma tributaria o hacer un cambio tributario que sea justo ¿cómo nos libramos de todo lo que viene? que son todos estos abogados están pensando cómo la gente puede bueno, es típico de nuestro país y que una persona no los puede contratar digamos mira hay un impuesto que yo estoy en contra ese impuesto el de impuesto a la herencia en Chile es parejito creo que son 15 millones permanentes se murió un millonario en Chile pum pegó un salto inmenso al otro año volvió a la normalidad se han muerto dos millonarios que no quiero decir los nombres y parece que murieron como indigentes eso te demuestra lo que tú estás diciendo que hay abogados preocupados cómo arreglarte de forma legal oye este país todo este tipo de amenazas me mira sabes el rabia porque en la estadística de Forbes donde están los 500 millones de Chile 500 millones del mundo tenemos 10 un país así chiquitito somos 16 millones tenemos 10 debemos ser uno de los países que más millonarios que tenemos puesto en la lista este país ha sido una maravilla para el trabajo yo sé que usted las promesas de campaña se las toma con calma y con distancia pero el otro día a propósito de la concentración y de estas poquitas manos que logran tener mucho dinero algo que a mí no me parece censurable lo que me parece terrible pero es que Álvaro Sallero usted lo va a conocer Álvaro Sallero hizo un comentario que está dentro de las listas de los días ¿verdad? dijo esto no es bueno para nosotros que efectivamente cuando hay más de grado de concentración hay un problema de carácter político ¿por qué quién está financiando las campañas? de controles son los efectos colaterales que tiene la concentración económica en sí no tiene nada de malo incluso a veces dice es beneficioso para el consumidor pero tiene efectos colaterales que son un desastre la pregunta tenía que ver con una propuesta que le escuché a Franco Parisi en este estudio que dijo que en Estados Unidos él lo planteó así el tema se había zanjado exigiéndole a los empresarios que solo tuvieran bienes en un rubro es decir que si eran petroleros eran petroleros y no tuvieran petróleo retail y un porcentaje máximo de la empresa ¿qué le parece a usted esa propuesta? mira eso son medidas que se han ido tomando en países desarrollados con el objeto de evitar de evitar la concentración económica pero yo creo que estamos justamente en un momento histórico que tenemos que vivirlo como país ¿verdad? y que estamos en campaña política yo vengo del lanzamiento de un libro y se los traigo de regalo de que usted Beatriz seguramente no lo alcanzó a conocer el cardenal Silvan Enrique porque ella es muy joven pero andamos los dos gracias por la cuenta pero este hombre yo trabajé en la radio chilena yo no soy católico pero lo respeto ¿sabes por qué? porque logró en Chile que buscársemos los acuerdos y yo creo que también vamos a requerir mucho a futuro porque estamos transformándonos en un país desarrollado y en un país desarrollado no podemos tener un salario mínimo de 205 mil pesos ¿verdad? entonces hay etapas que vamos a tener que ir cumpliendo no podemos tener una salud que yo voy a una clínica me atienden en 5 minutos y otros ciudadanos comunes y corrientes se demoran 6 meses en atenderlos esas cosas en un momento no se pueden dar en un país desarrollado si pretendemos atender de aquí al 2020 ser tal es imposible Roberto una consulta a propósito de lo que usted decía a los economistas ¿no le llama la atención que tantos economistas quieren ser presidentes? Franco Parisi lo mencionaba recién no pero es que es verdad Franco Parisi Marcel Clod Andrés Velasco todo Esfer Esfer que trabajó en el Banco Mundial yo lo vi a Esfer y aquí en una entrevista yo hubiese sido mujer me convenció totalmente por suerte ¿por qué si hubiese sido mujer? porque convence ¿pero cómo convence a la pura mujer? no en el sentido en el buen dicho de la palabra si hubiese sido mujer hubiese convencido ah usted dice pero no sea más pensada no no yo salto al tiro cuando hacen diferencia yo salto al tiro lo que pasa es que me atrajo me atrajo perdón me atrajo los conceptos del medio ambiente de de sustentable y el respeto y cómo podemos convivir eso es lo fundamental cómo podemos convivir un desarrollo sin dañar el medio ambiente y eso se puede llegar con acuerdos por eso que es importante y que tanto sean economistas dentro del grupo de candidatos presidenciales le llaman a la presión ¿no? eso significa que los economistas tienen mucho tiempo para pensar y poco para trabajar ya Roberto muchas gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños oye te puedo comentar una cosa que sobre economista un segundo a mí me llama mucho la atención que se han fijado cuando proyectan el crecimiento del mes siguiente y cuando se coca quien dice que habían dos días menos oye pero si yo sabía que habían dos días menos hace 30 años atrás que se me pasa oye se equivocaron y punto ya va a votar por algún economista o no no porque escuché yo sin ser católico escuché al nuevo papa y una de las responsabilidades de los ciudadanos y principalmente de los cristianos ser responsable en la conciencia del bien común y uno de los bien comunes es la política ya Roberto feliz cumpleaños le había dicho mucha 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 gracias y les traigo este librito para que recuerden su pasado se los trajo regales que los encontré me crucé muchas gracias perdón el cardenal Raúl Silva Enrique y los trabajadores no y una persona que yo admiro ahí es Clotero Bles y una vez me bajé a saludarlo porque yo no lo conocía la persona más consecuente del mundo impresionante muchas gracias Roberto muchas gracias buenas noches nosotros le vamos a contar que hoy Santiago registró la temperatura más baja en lo que va del año en Pirque la mínima esta mañana fue de 4,1 bajo cero se anuncia que este fenómeno se extenderá hasta el jueves en toda la zona central debido a una masa fría que se desplaza hacia Argentina para explicar los términos masa fría porque yo no entiendo eso y para comentar si las temperaturas van a bajar todavía más espero que no está con nosotros el meteorólogo Gianfranco Marcones Gianfranco ¿cómo estás? muchas gracias por haber venido aquí al estudio hola muchas gracias gracias a ustedes le dijo el pato masa fría no le dijo onda polar le quiero destacar eso estamos aprendiendo ¿cómo es esto de la masa fría? ¿hasta cuándo dura? ¿cuánto va a tener el termómetro? si mira bueno como tú bien espectacular lo explicaste masa de origen polar o masa fría también llamada ola polar onda polar más popularmente conocida se entiende igualmente por supuesto siempre el desplazamiento de Chile a Argentina como se mueve en realidad las masas de aire en nuestro hemisferio entró ya el día de ayer el día de hoy es la noche el día de ayer en realidad hoy día provocó un día bastante más frío de lo esperado en el rayo urbano no se esperaban temperaturas bajo cero llegó hasta los menos uno en la comuna de Pudahuel como tú bien decías en PIR que bajó mucho más y se espera el PIR para el día de mañana es decir podría ser incluso un poquito más bajo que el día de hoy por ejemplo en la región metropolitana ¿cuánto podría ser? el rayo urbano de la región metropolitana se espera hasta menos dos grados celsius y por supuesto que en los sectores más periféricos podríamos decir más agrícola alrededor la AMPA, PIR que podría bajar un poco más menos cuatro aproximadamente la temperatura mínima en la mañana y la máxima también va a estar bastante fría todavía no más allá de los 14 grados ya hacia el día jueves todavía tenemos la mañana fría la tarde un poco más templada y el viernes en la tarde ya ingresa nubosidad para tener el sábado una pequeña probabilidad de precipitaciones eso te iba a preguntar Gianfranco mito popular no llueve con frío ¿no puede llover estos días con frío? o sea estos días sí que está prácticamente sin nubosidad por supuesto que la posibilidad de lluvia es nula pero hay una probabilidad que llueva con frío cuando tenemos la parte fría del sistema frontal que está que está incidiendo que se está alojando sobre la en este caso la región metropolitana en ese caso cuando la parte fría está posicionada por supuesto que puede precipitar con temperaturas cercanas al cero muy rara vez en Santiago ha precipitado con bajo cero pero también ha ocurrido y en ese caso ocurren temperaturas frías pero como te digo en este caso al estar hablando de una masa polar estamos hablando de ausencia casi total de nubes o a veces con algo de nubosidad en altura baja humedad atmosférica y por supuesto bajas temperaturas sobre todo matinales Gianfranco cuando dices que se pasa esta masa fría que nos deja estas temperaturas bajitas volvemos a ¿qué normalidad? porque estábamos en semanas con temperaturas por sobre los 20 grados todos los días la máxima que la verdad no parecía que nos estuviésemos aproximando hasta al invierno sí, o sea después de dos eventos de precipitaciones que tuvimos la semana siguiente fue totalmente anormal para la época es decir temperaturas sobre los 20 grados no es algo típico y algo que esté dentro de la media del mes de junio volvemos a la normalidad me refiero con temperaturas como las que estamos teniendo ahora es decir temperaturas no más allá de los 15 grados celsius la temperatura máxima es decir el sábado tenemos abundantes nubes probabilidad baja por ahora de precipitaciones luego el día domingo nuevamente tiende a parcial y nuevamente tenemos si bien todavía no temperaturas mínimas en la mañana tan bajas si las máximas van a estar como te digo el orden de los 14 15 grados celsius no más allá que eso típicas para la época y entrando que el viernes llega el invierno vamos a aprovechar que Gianfranco está aquí para comentarles del estado del tiempo en todo nuestro país vamos a compartir el pronóstico con Gianfranco aquí en el estudio esto es algo que yo siempre quise hacer zona norte Arica cubierto con 17 grados si me equivoco el profe aquí me va a pegar un cachamal nublado en Iquique 16 parcial en Antofagasta 17 en Copiapó tengo una pregunta para usted mañana hay 18 grados de acuerdo al pronóstico pero he visto cubierto y temperaturas de 28 de máxima ¿por qué allí? ¿por qué solo en Copiapó? ¿tiene alguna explicación para eso? o sea bueno Copiapó es una ciudad que está en el valle por lo tanto siempre la temperatura es bastante diferente a Chañaral a las ciudades más costeras pero es una zona que tiende a calentarse bastante en algunos días no es tan común en esta época por supuesto un fenómeno muy parecido al que ocurrió en la zona central pero en verano llegan a veces hasta los 30 grados en la Serena 8 y 17 las extremas con nublado también vamos a revisar ahora lo que pasa en la zona centro ya proyectando para mañana Valparaíso 7 y 15 las extremas ahí en Santiago marca menos 1 la mínima de eso estamos hablando en Rancagua menos 2 en Talca menos 3 y con máximas bajitas a 15 para Santiago 3 en Rancagua 8 en Talca ahí se define toda esta zona centro que está afectada por el frío en Concepción 0 grados y 14 la máxima y totalmente despejado ahí es donde se nota que hay masa fría porque en Concepción generalmente me dijera un poco el mar y nada hay 0 grados de mínima vamos a la zona sur del país ahí está le vamos a mostrar Temuco en la capital de la región de la Araucanía un grado bajo 0 con cielos despejados y 11 grados de máxima Valdivia tiene 10 Puerto Montt 9 está todo despejado hasta Coyhaique donde aparece la lluvia con un grado bajo 0 de mínima y 7 de máxima y en Punta Arenas también hay lluvia 0 y 5 las extremas y qué pasa con las islas con la Antártica lo vamos a ver de inmediato en la gráfica para contarles Isla de Pascua 19 y 23 las extremas lluvia generalmente intermitente pasa la nube con la lluvia después sigue el sol Juan Fernández 12 y 15 nublado en la Antártica caída de lluvia o puede ser agua nieve menos 2 y menos 4 las extremas Gianfranco Marconi habló de una lluvia pequeña para el sábado y días atrás hablábamos de la situación de la sequía a propósito de los otros frentes ¿te acuerdas? ¿qué más se avizora en el Paronama respecto de lluvias para la zona central que son tan necesarias? bueno lamentablemente por ahora lo único que tenemos como en vista es lo del día sábado como te digo está bastante inestable está bastante me refiero dudosa la precipitación no inestable por lo tanto si es que cae va a ser bastante poco en la zona central la seguridad está como desde la región del Maula hacia el sur esa zona sería como más seguro que caigan precipitaciones ahora la pregunta que tú me haces lamentablemente no tenemos muy buenas noticias porque el pronóstico para los próximos tres meses sigue siendo el mismo que tenemos hasta igualmente con la gran lluvia que tuvimos el pronóstico seguía siendo el mismo acá lo comentamos también que si bien esa precipitación fue muy importante la proyección de los tres meses que vienen es una situación dentro de los rangos normales y un poco bajo lo normal es decir esa situación nos dejó con un superávit pero ya poco a poco acaban de ser los días vamos bajando vamos bajando hasta que probablemente vamos a llegar a tener nuevamente un déficit y no cae luego precipitación Gianfranco Marconi muchas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias a usted que le estén bien que estén muy bien imagina usted lo que es vivir en un campamento lidiar con la precariedad en todo sentido el frío que sentido cobra por estos días el hambre entre otros elementos que dan cuenta de la crudeza que viven miles de familias en Chile eso fue parte de lo que vivenció un equipo periodístico de Hora 20 a continuación un adelanto del reportaje que está preparando Cristian Borcoski son cerca de las 6 de la mañana y la verdad de las cosas es que prácticamente no he podido dormir a causa del frío un segundo año es el corte A menos de dos semanas de las primarias que van a definir a los candidatos que lucharán por el sillón presidencial. ¿Sabe usted quién o quiénes financian a estos candidatos? La Fundación Ciudadano Inteligente ha invitado a los aspirantes a la moneda a transparentar el origen del dinero, los montos también, que están utilizando en sus campañas. En el sitio web www.quientefinancia.cl uno puede ver quiénes han entregado con detalles estos recursos, quiénes han entregado de manera parcial alguna información y quiénes derechamente por ahora no responden. Para saber cómo ha funcionado esto, vamos a conversar aquí en el estudio con Juan José Soto, él es gerente de Ciudadano Inteligente. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido a Hora 20. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy tendencioso lo que digo, ¿no? Porque yo digo, ya, si le preguntamos a Juan José, quien ni siquiera responde, le estamos poniendo un poquito la soga al cuello a sus candidatos. ¿Pero quiénes son? A ver, quienes no han respondido son, hasta hoy en la mañana era Andrea Lamán, Pablo Longueira y José Antonio Gómez. Y luego de la presión ciudadana, José Antonio Gómez respondió hoy en la mañana cuánto ha gastado, pero Andrea Lamán y Pablo Longueira no han querido responder hasta el momento. Ni el origen de la plata que financia estas gigantografías que vemos en las calles, que están plagadas las calles de gigantografía y publicidad, ni tampoco el monto del gasto. ¿Y quiénes, al contrario? Es que estoy, abrí la página para ver y efectivamente aparece, los que no han respondido claramente, quienes no. Pero Andrés Velasco tiene una suerte como de condecoración. ¿Eso tiene que ver con la respuesta que ha entregado? Sí, mira, te cuento. Nosotros hace tres semanas le hicimos la pregunta a todos los candidatos y Andrés Velasco respondió, a ver, los que han respondido son Michelle Bachelet, Claudio Rego y Andrés Velasco, y ahora José Antonio Gómez. Pero Andrés Velasco respondió de forma mucho más transparente que el resto, porque él dijo cuánto y quiénes les han donado plata. Entonces pone a una serie de personas que le han donado plata y los montos que le han donado. Entonces ese es un nuevo punto de partida, una nueva base para la política chilena en el sentido de que hoy nadie los obliga, pero ese candidato dio un paso más y dijo el origen de las platas, el resto lo puso todo agregado, puso comida, tantos millones o fondos reservados o donaciones, pero no dijo quién le está donando, qué empresario, qué empresa le está donando la plata. Y eso los ciudadanos hoy día lo exigen y es importante saberlo. Ahora, pero no está obligado por ley. Hoy día no están obligados por ley, la ley 19.884, que es la que regula esto, tienes tú distintos tipos de gastos, los gastos reservados, los gastos anónimos y los gastos públicos, pero hay un problema aquí, aquí hay una especie de mob gate de la política, porque aquí hay una ley, pero también hay una realidad. La ley dice una cosa, pero la realidad es muy distinta. Hoy día hay triangulación de plata, está el caso Isasi, donde es el primer caso que sale a la luz pública, pero ese es un módulo operandi. Hoy día en muchos políticos están los topes los gastos electorales. Hoy día los candidatos tienen topes, no pueden pasarse, pero hay un Cervel que no está fiscalizando eso. Por lo tanto, si un candidato tiene que gastar 100 millones de pesos, puede gastar mil millones de pesos y no tiene penalización alguna. Y todas esas platas son platas que van por fuera de la ley, fuera del sistema. Entonces, por eso nosotros nos hacemos cargo de la realidad y le decimos, mire, no nos le damos la suerte en trejitas. Nosotros, usted sabe quién le está financiando la campaña política, declarele a los ciudadanos transparentemente quién le paga la campaña política. ¿Transparentemente? Transparentemente. En este caso, transparentemente. Quería preguntarte, Juan José, si no estoy cuestionando la metodología ni mucho menos, si se le pregunta a la gente que va a primarias, están dejando para una segunda oportunidad, no les interesa, van a preguntarle a los que están yendo directo a noviembre, estoy pensando en Marco Enrique, en Marcel Claude, en fin, a ellos se les va a preguntar en algún momento. Sí, lo que pasa es que hoy, de hecho se les preguntó y tenemos información de varios de ellos, lo que pasa es que hoy los que están en campaña política propiamente tal, con propaganda en las calles, gastando plata de forma fuerte, obviamente, son cientos de millones de pesos, son los que van a las primarias, por eso les preguntamos a los que están yendo a las primarias, y eso es lo que publicamos, pero nosotros vamos a seguir con quienes te financia, punto CL, hasta las presidenciales y también a las parlamentarias. Juan José, ¿tienen ustedes antecedentes de cuánto se gasta en Chile en una campaña presidencial? ¿Hay una cifra estimativa? ¿Se conoce? ¿Es un número negro? ¿Es un número secreto? A ver, por ejemplo, para las presidenciales pasadas, para la primera vuelta fue alrededor de 5 mil millones de pesos, y para la segunda vuelta es alrededor de mil... ¿En total o cada candidato? Cada candidato y mil y tantos millones de pesos para la segunda vuelta. El problema es que hoy nosotros... ¿Qué es lo que nosotros declaramos? Que así como el gobierno está empujando una ley anti-encapuchados, hoy día hay encapuchados que financian la política. Nosotros pedimos, díganles a los encapuchados que se saquen la capucha y que digan que están financiando la política. Eso al final es lo que nosotros estamos pidiendo, y es lo que la ciudadanía está pidiendo. O sea, han sido miles de personas las cuales han tuiteado a los candidatos que, por favor, transparenten el financiamiento. Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, hoy día en Chile se pelea el centro político. Se dice, bueno, que hay un centro político. El centro político en Chile está exigiendo transparencia en el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas. Y ese centro político llama la atención, claro, justamente que Andrés Velasco responda, y el otro candidato que dice que es parte del centro político, que es Andrés Alemán, simplemente no responde, sino que se pone en una posición ideológica prácticamente a la derecha de Pablo Longueira, que es una posición ideológica que lleva al secretismo, que no quiere abrir las cuentas, que no quiere que haya transparencia absoluta en el origen del dinero. Y obviamente hoy día hay partidos políticos que se benefician. Por ejemplo, la UDI, en las pasadas elecciones de diputado y senador, recibió alrededor de 2,5 veces más dinero que sus compañeros de Renovación Nacional dentro del Pacto de la Alianza. O sea, aquí Renovación Nacional es la que se ve más afectada por esta falta de transparencia. Sí, es que es súper interesante lo que dice Juan José, porque efectivamente están esas cifras, y pese a que hay un cierto mito de que todos los grandes empresarios, que básicamente de algún lado tienen que venir la plata para financiar las campañas, reparten a todos por igual, la verdad es que no están así. Porque efectivamente, entre la Alianza y la Concertación, la Alianza sí lleva un monto mayor. Pero dentro de la Alianza, entre ERN y la UDI, el que se lleva el monto es mucho mayor, y con esa cantidad es la UDI en específico. Exactamente. Ahora, ¿es la pregunta más incómoda para un candidato, preguntarle quién lo financia? Yo no... Es incómoda hoy, es incómoda porque son 20 años de tener una forma de hacer política. Porque todo lo que tiene que ver con plata, a todos nosotros es incómodo. Cuando te preguntan cuánto ganas tú, es una pregunta que nunca se es sincera. En una cultura chilena no es algo sincero, lo que tiene que ver con las platas. Exactamente. Pero en este caso, quienes nos gobiernan, diputados, senadores y presidentes, ellos tienen que responder por el interés general por el bien común. Por lo tanto, cuando mandan una ley que regula las ISAPRES, que regula las AFP, nosotros queremos estar seguros que nos están representando a todos los chilenos y resguardando el interés de todos los chilenos, y no el interés de la AFP, la ISAPRES, la empresa de telecomunicación, la farmacia, ¿quién le financió la campaña política? Entonces, está el caso de la ley de pesca, por ejemplo, que hoy día está muy, muy, muy en cuestionamiento. Justamente porque durante un año se cuestionó el financiamiento de las campañas políticas. Luego explota el caso ISACI. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pedimos los ciudadanos? Sí le cambió, y ese cambio, y eso significa que los candidatos tienen que transparentar quiénes financian, como ocurre en otros países, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en varios países de Europa, donde este no es tema. Juan José Soto, gerente de Ciudadanos Inteligentes, quiero agradecerte que hayas venido al estudio de Hora 20. Muchas gracias a usted. ¿Y cómo da posición la de estos candidatos que no contestan? Porque, obviamente, la ciudadanía pensará que algo es lo que están tratando de ocultar. O, a lo mejor muy cándido mi comentario, en las próximas horas van a informar quién los financia. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Hora 20. Volvemos a Hora 20. Lo que están viendo son imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Es Carabineros que está trabajando. Si se fijan, tiene cercado ahí un sector. Es específicamente Vicuña Maquena con Irarrá Zaval. Es por un aviso de bomba en Ñuñoa. Es la información que se maneja hasta el momento. No sabemos bien cuál es el local, ni por qué hay aviso de bomba, si se encontró un objeto, pero está Carabineros trabajando ahí. Y tiene cercada parte de esa arteria, justo cuando se dobla, entre Irarrá Zaval y Vicuña Maquena. Es el sector de un centro nocturno. Sí, es un centro nocturno ahí. Exactamente. Sería por ahí, está cortado el tránsito, así que ojo para los que circulan. En la imagen del momento aparece en las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Bueno, ponga atención ahora porque si hay algo que se supone que le indigna a los chilenos, a la ciudadanía, son las alzas en los planes de las ISAPRES. Y ante el anuncio de una nueva inminente alza, expertos aseguran que los usuarios podrían evitarlo. ¿Es posible? ¿Cómo se logra? Es lo que nos va a explicar aquí en el estudio el abogado Jaime Aburto. Él es además de un estudio de abogados que se ha dedicado a este tema, así que tiene harta experticia. Jaime, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, buenas noches. Hola, abogado. Cuéntanos, ¿quiénes están recibiendo alguna notificación, alguna carta por estos días que tiene que ver con estas nuevas patologías del auge y la ley que ampara a la ISAPRES para subir el plan? ¿Cómo es que tiene que reaccionar? ¿Cómo lo hace? Claro, mira, la ley establece que el Ejecutivo tiene que incorporar nuevas patologías por lo menos cada tres años. La última vez fue el año 2010, se incorporaron nuevas patologías. Todas las ISAPRES subieron los precios del plan GES y fuimos nosotros la única oficina que interpuso recursos de protección ese año. ¿Y cómo fue? Nos rechazaron las 11 salas de la Corte de Apelaciones, pero interpusimos recursos de apelación y la Corte Suprema revocó esos 300 fallos. Este año nosotros estamos fundamentando los mismos recursos en idéntica jurisprudencia del año 2010. Las ISAPRES deben notificar a los afiliados o por correo electrónico o por carta. Sin perjuicio de eso, actualmente muchas ISAPRES no están notificando a los afiliados pues recurrieron en contra de la Superintendencia de Salud con objeto de no realizar esta notificación y dejar desamparados sin información a los afiliados. Pero la Superintendencia muy sabiamente obligó por lo menos hasta el 24 de junio que deben realizar las notificaciones. O sea, perdón abogado, estas notificaciones entonces le están llegando a las personas ya sea por correo electrónico o por carta. Si ellos quieren evitar que les suban el plan por el GES, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mire, además de la carta o el correo electrónico también pueden entregar al abogado un certificado de afiliación que acredita la relación contractual vigente con el ISAPRES. Si es que no les ha llegado la carta. Exactamente. Con ese documento o con el correo o con la carta se puede interponer un recurso de protección en la Corte. Lo más importante del recurso de protección son los plazos. El auto acordado establece un plazo de 30 días desde que uno toma conocimiento del acto arbitrario e ilegal. En primera instancia uno podría tomar este plazo de 30 días desde la publicación del diario oficial de los nuevos precios GES que fue el 31 de mayo, por lo tanto los plazos serían hasta el 30 de junio. Sin perjuicio de eso, una segunda interpretación nos puede llevar a que desde que la persona recibe la carta o recibe el correo electrónico se pueden contar los 30 días. O sea, entonces, a ver, aquí está el reloj contando. Entonces, tendríamos plazo. Si es que efectivamente se cuenta desde el momento de la publicación hasta fines de este mes. Claro, hasta el 30 de junio. Y aquí la persona lo que tiene que hacer es, se puede contactar con usted o con otros abogados que hacen esto mismo y llevar esta carta. Con esta carta en la mano ustedes pueden presentarse. Exactamente. ¿No es necesario pasar por una notaría, entregar un poder simple y todo eso? No, porque el recurso de protección el abogado lo puede interponer a favor de la persona. Sin perjuicio de eso, es importante que el afiliado o el cliente firme el documento porque en definitiva los honorarios del abogado están constituidos por lo que se denomina costa. Claro, la persona no le paga a usted. Claro, exactamente. En el otro asunto pagaba un trámite notarial que costaba, ¿qué? ¿8 mil pesos? Claro, es que eso va a depender de la oficina de abogado o la empresa que vea el tema. Algunos abogados financian el tema de los documentos jurídicos como mi oficina. Otras oficinas cobran por el trámite, cobran por el documento. Va a depender de la persona a dónde va. Y lo último, abogado, y muy cortito, solo para cerrar este tema. La mayor parte de todos estos recursos la Corte los acoge. Eso quiere decir que a la persona no le puede subir el exacto el plan. Claro, lo que sucede es que en este caso específico del GES, se acogieron, pero muy pocos recursos, porque la gente no conocía, no interiorizó la información. Por lo tanto, el año 2010 solamente entre 300 y 400 recursos se presentaron y se ganaron, pero en la Corte Suprema. Han pasado tres años y las ISAPRES están actuando de la misma forma que actuaron en el 2010. Es decir, no están entregando justificación ni antecedentes que justifiquen el alza, porque el ISAPRES puede decir, amparada en la ley, yo tengo la facultad de subir un 10, un 20, un 100, un 300%. No le entrega la información a la persona por qué estas 11 nuevas patologías significan, por ejemplo, en el caso de Consalud, un 98% de alza. Simplemente usted le dice, por las 11 nuevas patologías, usted va a pagar prácticamente el doble. Perfecto. Jaime Aburto, te queremos agradecer que hayas venido a conversar con nosotros ahora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy claro. Bueno, nos quedamos entonces con estas imágenes, se las mostrábamos antes, Unidad Operativa de Control de Tránsito, y ahí se ve el desvío, Vicuña Maquina con unidad de raza. Espérense, el neón no para, el neón, la invitación a entrar ahí sigue, sigue, lo mismo la amenaza de bomba parece. Sí, pero no sabemos si está abierto. Ya, sea prudente, hombre, siga de largo. No vaya a entrar ahí, que hay amenaza de bomba. Y bueno, está acercado y hay varios carros policiales, amenaza de bomba. Vicuña Maquina con ir a raza al entonces. Que tengan todos muy buenas noches. Así es. Pato, tú mañana a las 7. Sí, minutitos antes de las 7, al aire. Sí, minutitos antes de las 8, aquí también en hora 20. Chao, chao.